Hola y bienvenidos a la edición del domingo 19 de agosto de 2018 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Blizzard había dejado de lado al Switch, incluso negando que alguna vez Hearthstone llegaría a la plataforma. Pero las cosas cambian rápidamente. Según Pete Stilwell, productor senior de Blizzard, quien reveló en entrevista con GameSpot que después del trabajo que la compañía hizo para adaptar Diablo 3 al Switch, se han dado cuenta que el hardware de la consola de Nintendo bien podría correr Overwatch. Por desgracia, aunque Stilwell considera esta posibilidad como feasible, Blizzard solo se ha propuesto el adaptar Diablo 3 y no hay de momento nada seguro para Overwatch o cualquier otro título del estudio para el Switch. El sitio Comic Book Sources acaba de reportar con información de una fuente cercana a Nintendo de Europa que New Super Mario Bros U y su expansión New Super Luigi U llegarán muy pronto al Nintendo Switch, además de que tendrá nuevo contenido extra. Ahora bien, este podría ser un rumor sin bases, pero este contacto cercano a Nintendo de Europa ya había reportado información de Mario Plus Rabbids antes de ser anunciado y que terminó por ser verdadera. Este título tendría por nombre New Super Mario Bros U Deluxe y llegaría antes de que acabe este año. New Super Mario Bros U salió como juego de lanzamiento para Nintendo Wii U en 2012 y su expansión con Luigi llegó en 2013. El rumor no suena tan descabellado ya que es una serie bastante popular y con el éxito del Nintendo Switch, no dudamos que pronto se anuncia en un Nintendo Direct. Dos meses le tomó a Realm Royale el perder un estimado del 97% de sus jugadores. Después de haber llegado a un máximo de 105.000 jugadores concurrentes en Steam, Realm Royale se había posicionado como uno de los juegos más jugados de la plataforma, pero dos meses de su estreno ahora apenas llega a un máximo de 4.500 jugadores. Estos números fueron obtenidos por la plataforma de estadísticas GetHype y aunque otros juegos del mismo estudio de desarrollo como Paladins suelen tener mucha más afluencia, el título de batalla campal se encuentra en un punto bastante crítico. Algunas reseñas del juego en Steam aseguran que aunque disfrutan del juego hasta cierto punto y sienten que el mismo no es de ninguna forma de baja calidad, es el balance de los personajes lo que han hecho que la gente se aleje. Aunque Hi-Rest tiene planes de llevar Realm Royale a las consolas, quizá deba poner un poco de atención a la versión original y atender a las preocupaciones de su público allá antes de intentar suerte en otras plataformas. Spyro Reignited Trilogy ahora no saldrá el próximo 21 de septiembre como se tenía planeado, ya que Toys for Bob anuncia que su nueva fecha de salida será para el próximo 13 de noviembre. De acuerdo al estudio desarrollador, la trilogía necesita un poco más de amor y cariño y como todo el estudio está orgulloso de trabajar en estos juegos, están completamente entregados para hacerlo de la manera correcta, por lo que han decidido retrasarlo unos cuantos meses. ¿Será que ahora sí vendrán todos los juegos en el disco? Ya que si recuerdan en un inicio se anunció que únicamente el primer juego se incluiría dentro del disco, mientras que los demás necesitarían ser descargados a tu consola. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Los espero el próximo miércoles con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.